... Antonio, ¿cómo se está afectando a los agricultores de aquí de la zona la plaga de mosquitos? Cuéntame. Pues la plaga de mosquitos aquí es una rodilla, mira, estas ya se han perdido por no poder entrar a recogerlas. Tú eres agricultor, pero te vemos con un sombrero de apicultor. De apicultor, sí, sí. Esto que es una... Una pequeña solución. ¿Qué habéis tomado? Es continuo, es una ruina, porque es que la misma gente, los jornaderos, tampoco trabajan. Aquí hay pepinos. Sí. Los pepinos están ahora empezando ya. Madre mía, en cuanto mueves las hojas, ¿cómo salen? Enseguida se van para arriba. ¿Podrías cuantificarme cuánto dinero puedes estar perdiendo tú por esta plaga? Para una pequeña plantación como es esta, estás perdiendo más de 100 euros diarios. Aquí hay mosquitos todos los años, pero ¿qué ha pasado este año? ¿Por qué? Aquí han habido desde que ahora sí, pero cogían y quemaban la maleza y el mosquito desaparecía. Pero es que ahora es que no te dejan quemar, desde Bruselas no dejan tratar nada. Ahora te voy a presentar a unos compañeros que son también vecinos de fincas de aquí. Sí. Y que ellos te darán la explicación también para que no creas que solo me pican a mí. Buenas tardes. Eliceo. Bueno, abanicándose no está precisamente, ¿no? Es un mecanismo bueno de defensa para rompernos la cara. Todo esto es... te piquen y te rascas. Ah, ¿todo esto que tiene son...? Y te rascas y... y sangre. Ahí, 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 ahí. Bueno, ahora mismo, ya se ha hecho sangre, no se rasque. Hija mía, ¿qué quieres que haga? Me están picando. Ahora te presentaré a otro vecino de aquí de la finca. ¿Qué tal? Hola. Manolo. Sí, bien. Estos son naranjos, mandarinos en concreto. Sí. En el fondo tengo una pequeña huerta casera. ¿Qué ha fallado para llegar a esta situación? El fallo es un tema político. El problema viene de Europa. El problema es que hay una agenda verde ecologista y han eliminado un montón de productos que antes eran fundamentales. Sí. Pero no solo para el tema de los mosquitos, para todas las plagas. Mosquitos, ratas, jabalís, corzos, conejos... Es que es toda una plaga. Es toda una plaga. Y no dejan hacer nada ni tocar nada. Y los primeros ecologistas del campo somos los agricultores.